¿Qué tal amigos? Los saluda Iberardo y el día de hoy me encuentro aquí en el restaurante Sabor Amir donde nos van a enseñar a hacer el tradicional ponche. Bueno, estamos con mi amiga Erika Muñoz Erika, nos vas a enseñar cómo se hace, ¿no? Claro que sí. ¿Es muy difícil? No, es lo más fácil del mundo. ¿Los amigos de casa, crees que pueden hacerlo? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a ver el procedimiento. Nos vas contando poco a poco, a ver si alguien aprende y si no, les vamos a dejar la receta en la descripción del video. Claro que sí. Bueno, pues comencemos. Bueno Erika, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuéntanos. Ah, bueno, para empezar vamos a poner a hervir una olla, como esta que está aquí. Vamos a poner a hervir agua con canela y con piloncillo. Y canela. Bueno, hay que esperar que hierva. Exactamente. Bueno amigos, mientras esto hierve, Erika nos va a enseñar qué es el proceso que sigue. ¿Qué sigue Erika? Vamos a limpiar las cañas, ya partirlas, para podérselas agregar al ponche. Bueno, hacemos tiritas de caña. Exactamente. Bueno, ya están las cañas, las tenemos aquí picaditas en tiras. ¿Qué sigue Erika? Las manzanas. Las manzanas. Y además, les quiero contar algo muy interesante. Creo que solo en México le decimos ponche a esta bebida. En Venezuela, el ponche es dulcecito y lleva ron. Sí. Y es frío. También en Guatemala tenemos un ponche. ¿Eres de Guatemala? No. Ah, pero... Pero tengo una vecina. Ah, bueno, lleva fin y es muy diferente. Ajá. Bueno, ¿qué sigue? Las manzanas, supuestamente. Las manzanas previamente ya lavadas, todos nuestros ingredientes lavados. Lave todo y su pobre boca. Yo no tengo que estar hablando para que se olga la cámara, pero Erika se trae el suyo. Exactamente. Y entonces vamos con las manzanas. Ahí las vamos a partir en cuatro, quitándoles la parte del medio, que es el corazón. Después de la manzana, ¿qué sigue Erika? La guayaba. No lleva un orden en específico, es más o menos como a ti te gusta, ¿no? No, sí, exactamente. Lo que sí estamos dejando para el final son los tejocotes. Mientras se estén remojando, sin agüita caliente. Para que se remojen y sea más fácil el pelado. Bueno, vamos a partir las guayabas. ¿Esa es como las partes? Igual, se parten en cuatro, ya que la guayaba es un poquito más blandita, no se deshaga tanto. Bueno, ahora sigue el tamarindo. Cuéntanos, ¿cómo preparas tu tamarindo? El tamarindo solamente se le quita la cáscara, que es muy fácil. Y con eso. Listo, ya quedó. Bueno, entonces sigue el tamarindo y no, vámonos ya con los tejocotes, ¿no? Que son los más laboriosos. Bueno, vamos a pelar tejocotes. Bueno, ricas, después de que ya está todo picado, ¿qué sigue? A ver, vamos a enseñar a la gente que está viendo el video, ¿qué es lo que sigue? Claro que sí, vamos a proceder a echarle los tejocotes. A ver, pues de una vez. No te ayudo porque no me lavé las manos. No, se preocupe. Solamente voy a ver. Bueno, sí me la lavé, pero no me lavé. Echamos los tejocotes porque son los que son un poquito más duros. Ajá. Y vamos a dejar que se cosan un poquito más. Echamos los tejocotes y las cañas. Primero lo más duro, ¿no? Ahí está. Exacto. ¿Eso lo dejamos o ya podemos ir? Ya lo que podemos seguir. Ah, bueno, ¿qué sigue? ¿A ti qué te gusta echar después? El tamarindo. A ver, va el tamarindo. Ese le da el sabor a el dulce, ¿no? Ah, exactamente. Y la jamaica que le da el color. Ah, ya decía yo que estaba muy rotito su ponche délica. Le echamos la jamaica. Ah, ok. Y ya podemos irle echando la guayaba y la manzana que sería ya lo último. Listo. Entonces sigue manzana ahora. Manzana. Oye, ya huele muy bien la gente que está viendo el video. Se lo pierde por no estar aquí, ¿verdad? Se le está antojando, deberían de venir. A ver, Erika, te tocó dar el comercial. ¿Cómo llegan aquí a Sabor Amir? ¿Dónde están ubicados? Ah, pues estamos sobre el bulevar Ojo de Agua. Muy cerca del Chedragui, ¿no? Cerca del Chedragui y a Horrera. Ahí está, facilito. No se pierden, no está fácil. Y en la página está la ubicación, ¿no? Exactamente. Ahí dice cómo deben de llegar. Su cubrebocas, ¿ya? Acuérdense. Por favor, no se les olvide. Aquí en la entrada de gel. Tenemos gel antibacterial. Todo el personal. Les medan la temperatura, ¿no? Exactamente, antes de entrar. Para evitar cualquier cosa rara. Exactamente. Ahora, ¿qué tienes ahí en esas bolsitas, Erika? Tenemos, sirve la pasta y tenemos patitas. Ah, pues hay que echárselas, ¿no? Que también estas se le echan al gusto. Ponle muchas, a mí me gustan. Mucho las patitas. Lleno de patitas. Sí, que sepa bueno, que sepa rico. Que se les antoja para que regresen. Eso. ¿Qué más venden aquí, Erika? Cuéntale a la gente que está viendo el video. Ah, tenemos. Ambitos de comercial. Claro que sí. Tenemos enchiladas, chilaquiles, flautas. Y el clásico caldo de gallina. Este no puede faltar. Oye, nos tienen que invitar a ver cómo se hace. Pero me decía, César, que tiene receta secreta. Que andan ahí platicando por delitos de autor y todo eso. Y a ver si por fin la pueden revelar. Bueno, vamos a ver si ya se puede revelar la receta. Exactamente. ¿Qué tienes allá? ¿Azúcar? Tenemos azúcar. ¿Cuántas lechas? Azúcar ya va al gusto. Es dependiendo del paladar de cada quien. Pero le vamos a echar dos tazas de azúcar. Le vamos a mover. Y lo vamos a dejar hervir. Entre hora, hora y media. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en la elaboración del coche. Erika, ¿quieres decir algo a la gente que está viendo Rancho Lutero en este momento? Claro que sí. Que sigan la página. Los esperamos en sabor a mi hijo de agua. A un rico, delicioso poche. Que se tomen. Y dedito arriba. Dedito arriba. Compartan, suscríbanse, comenten. Y si ustedes tienen otra receta, nos la pueden compartir también. Claro que sí. Nosotros, bueno, nos vamos a quedar con esta que está deliciosa. Yo ya me tengo que despedir. Pero en un momento más que esto esté listo, yo me voy a... Como unos cinco litros aquí. O sea, que me lo inyecten como si fuera azuero. Bueno, muchas gracias, Erika, por habernos enseñado. El secreto de cómo hace esto y ponche. Gracias a las facilidades que nos otorga el restaurante Sabor Ami. Por habernos enseñado en su cocina. Y a su cocinera que tiene grandes secretos de cocina. Estaremos regresando para que nos enseñen cómo hacer este caldo de gallina. Claro que sí. Está pendiente ese video. Bueno, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ederardo. Estoy con Erika en el restaurante Sabor Ami. Hasta luego. Chao, chao.